Hola, saludo cordial, le habla Freddy Rodríguez, hoy vamos a realizar la maqueta del volcán en erupción es un volcán tipo rocoso, muy fácil de hacer y se les voy a enseñar a hacer a continuación vamos a tomar dos cuadrados de cartón de 24 centímetros por cada lado y vamos a hacer lo que sería la plataforma, vamos a pegarlo con colbón una con la otra para que nos quede más grueso y por ende más resistente y no tienen que comprar ni madera ni PVC y gastar dinero en eso una vez esté seco, lo que vamos a hacer es pegarle trozos de papel por los bordes para hacer un mejor acabado ¿listo? cualquier información que necesiten del tema de los volcanes usted nada más coloca volcán en erupción en Google y ahí le salen todas las preguntas y respuestas que necesite llevar para su tarea ¿qué es un volcán en erupción? ¿cuándo el volcán está en erupción? ¿qué tipo de volcanes hay? ¿qué volcán hay en la actualidad? en erupción y todo eso ¿listo? una vez que la plataforma vamos a tomar una botella de estas plásticas ni la más pequeña ni la más grande, la persona mediana y la vamos a recortar por acá ¿cierto? le vamos a quitar esta parte y esto sería la boca del volcán ¿cierto? vamos a dejarla a un lado y vamos a tomar tiras de periódico y vamos a hacer pelotas ¿vale? y nos apoyamos con la cinta ¿cierto? la cinta adhesiva y vamos a hacer unas cuantas unas 25 o 30 que se yo bastante y vamos a hacer quizás unas más grandes unas seis grandecitas como esta y las otras un poco más pequeñas es todo sin ninguna complicación de nada ¿vale? vamos a hacer como ya se los emite varias unidades y el paso a seguir es el siguiente una vez ya con la plataforma y demás vamos a tomar la silicona fría ¿cierto? y vamos a pegar la botella justo en el puro centro del cartón ¿vale? basta que midamos un poco así sencillo y nos aseguramos de que está más o menos en el centro luego con el mismo pegamento la misma silicona fría vamos a pegar todas las pelotas de periódico ¿vale? y las vamos a colocar así sencillito es muy rápido que se seca y nos va a quedar muy bien también lo pueden hacer es sujetar con cinta solo que es un poquito más tedioso pero así con el pegamento se la coloca ahí la deja secar un poquito y ya está firme ¿listo? la idea es rellenar como ven ustedes acá el primer nivel vamos a seguir pegando sobre ese nivel y al final vamos a pegar otras más hacia afuera en la parte de la plataforma encima de la plataforma para ampliar de la parte de abajo un poco más ¿vale? y así es cuestión de pegar todas esas pelotitas a la botella e ir subiendo poco a poco eso es todo ¿vale? para hacer la estructura rocosa del volcán ¿ves cómo va quedando? cuando ya tengamos algo así el paso a seguir aquí le pegué una tira de periódico retorcido en la boca de la botella cuando ya tengamos esta parte así ¿qué vamos a hacer? vamos a tomar la mezcla de agua y colmón que esto es una mezcla de partes iguales entre el agua y el colmón y vamos a humedecer trozos de papel periódico y vamos a forrar toda la estructura ¿listo? vamos a forrar toda completamente le vamos a dar siquiera un par de capas vamos a apoyarnos con un pincel con una brocha que se yo y vamos a forrar todo nuestro volcán esto es muy sencillo y de paso es divertido hacerlo se entretiene uno bastante y le va usted bien en su tarea una vez ya terminado ¿qué voy a hacer? voy a utilizar el papel de baño o papel de cocina servilleta que lo que usted tenga y le vamos a dar otra capa más este es con el propósito que nos quede un mejor terminado y también cuando seque sea más bonito para pintar entonces lo mismo mojamos con un poquito de la mezcla ponemos el trocito de papel y suavemente con el pincel o brocheta o brocha perdón vamos a pegarlo uniformemente y listo una vez ya terminemos pues ahí si lo dejamos secar un par de horas ojalá al rayo del sol cuando ya esté seco nos quedará algo así ¿cierto? ahora se me ocurre a mí pintar en la parte de arriba con blanco imitando que esta montaña era como un nevado pero que finalmente se va a terminar convirtiendo en un volcán o es un volcán en erupción el restante del volcán lo vamos a pintar de un color marrón ¿si? toda esta parte ¿vale? lo vamos a pintar muy bien para que nos vaya tomando ese efecto de volcán y de paso si ven como queda la estructura del volcán cuando le metemos bolas de papel queda como una especie de roca también o sea se hace como más natural, más bonito en la parte inferior del volcán se me ocurre aplicarle un poco de verde buscando imitar un poco el tema de la vegetación ¿no? de repente estas montañas en su raíz tiene muchos árboles, hierba y demás entonces lo vamos a pintar así de este verde solamente estos bordes porque los bordes de la plataforma le vamos a hacer otro trabajo aquí ya está seco en la parte de abajo de la plataforma le eche un poco de café ahora ¿qué vamos a hacer con estas puntas de la plataforma? vamos a utilizar el mismo engrudo, el mismo pegamento y vamos a utilizar acerrín de madera o acerrín de icopor o lo que ustedes tengan y vamos a imitar un poco de vegetación todo esto entonces aplicamos el pegamento y le vamos a echar de este material particular de esta manera vamos a hacerle un poco de presión buscando que se pegue muy bien y vamos a rellenar todas estas zonas ¿listo? una vez ya pegado todo lo vamos a sacudir un poco para retirar lo que es el exceso y que nos quede solamente lo que necesitamos pintura verde bien sea en spray como en este caso o tempera si ustedes gustan que spray es más fácil pintar le vamos a dar una pasadita a esos bordes que pegamos el acerrín con el propósito de generar como un efecto vegetación en la parte de abajo del volcán ¿ves? así de simple paso siguiente una vez esté seco todo lo que vamos a hacer es para darle un poco de brillo a esa pintura vamos a tomar de la misma mezcla que teníamos de colbón con agua y le vamos a dar una pincelada a toda la estructura ¿sí? con el propósito que una vez seque este colbón pues nos quede brillante o sea nos dé brillo a la pintura y también pues le ayude a conservar si ustedes no quieren gastar dinero en barniz o cosas de esas pues lo puede hacer con colbón y vea usted como queda brilloso vamos a hacerlo erupcionar ¿listo? un cuarto de vaso de agua ¿vale? esa misma cantidad le vamos a aplicar vinagre también vamos a utilizar la tempera roja si no tienen ese colorante artificial esto es aceite de moto pero ustedes pueden utilizar aceite de cocina para hacer que la mezcla quede viscosa o sea gruesa y esto es bicarbonato de sodio ¿listo? como herramientas una cuchara y un pincel para revolver vamos a preparar la mezcla primero que todo en el vaso ¿listo? entonces esa misma cantidad de agua le vamos a añadir la misma cantidad de vinagre aproximadamente ¿vale? entonces una vez tengamos ya esa medida esa mezcla de esos dos lo que vamos a hacer es agregarle el aceite ¿vale? ¿qué tanto le vamos a echar? más o menos lo que usted ve la idea del aceite es que le dé viscosidad al agua que quede como gruesita ¿cierto? y esto nos hace un mejor efecto de lava así como que la lava va saliendo así muy despacio y pues esto nos ayuda con ese efecto como les digo pueden utilizar el aceite de cocina si ustedes quieren pintura tempera o lo que ustedes tengan de pintura roja le vamos a echar y vamos a ir revolviendo ¿vale? hasta encontrar ese color rojo vivo ¿vale? entonces para esto es el pincel por la parte del cabo vamos a girar y vamos a mezclar muy bien todo esto les recuerdo nuevamente que en Google pueden buscar el tema de volcán en erupción y ahí salen todas las preguntas ¿qué tipo de volcán es? los siete tipos de volcanes ¿qué volcán es el más potente que hay? ¿cómo se le llama a eso que emanan los volcanes? ¿por qué erupcionan? todos esos apuntes se los encuentran ahí y pueden llevar una tarea muy bonita para explicar su exposición con su maqueta entonces una vez ya está lista la mezcla la vamos a añadir recuerden que dentro de ese volcán hay una botella o sea que no hay problema de que se vaya a regar por ningún lado ¿verdad? eso una vez ya listo esto ahora sí vamos a ponerle el detonante que es el bicarbonato de sodio le vamos a añadir una cucharada bien llena es probable que de pronto le echemos otro poquito después si queremos y vamos a esperar con calma él va subiendo suavemente suavemente hay algunos volcanes que generan una explosión ¿sí? que generan humo y esto estamos recreando lo que es el tema de la lava cuando sale toda esa incandescente energía de la montaña se va a empezar a regar por todas sus paredes y a esto es lo que se le conoce como la lava la lava ¿listo? es como una especie de caños o ríos de candela que corren por todas las partes del volcán ¿listo? esta maqueta es una maqueta muy bonita para que usted la haga para su tarea fácil, sencilla y de paso pues se saca una buena nota hago muchas maquetas escolares de como este tipo les voy a dejar acá algunos videos la lista de reproducción donde encuentra todos los videos de las maquetas escolares ¿vale? espero que esta idea le haya gustado le sirva sobre todo mi interés es que a usted le sirva para su tarea y le vaya muy bien en su colegio